Bienvenido a un video sobre cómo determinar una serie de potencia geométrica para representar una función parte 1. El objetivo de este video es determinar una serie geométrica que represente una función. Así como para determinar el intervalo de convergencia. Recuerde que si tenemos una serie geométrica infinita, podemos determinar la suma si el valor absoluto de R es menor que 1. Entonces, si tenemos una serie geométrica en esta forma donde el valor absoluto de R es menor que 1, recuerde que la suma infinita es igual a A, que es el primer término, dividido por la cantidad de 1, R. Entonces, para escribir una serie geométrica para una función dada, escribiremos la función en forma de F igual a dividido por la cantidad de 1 menos R. Donde R será alguna expresión en término de X. Una vez que lo tenemos en esta forma, podemos identificar R y A, y por lo tanto, escribir la serie geométrica en esta forma. Ahora, si la serie de potencias no está centrada en cero, reemplace X con y luego deshaga la suma o resta. Echemos un vistazo a un ejemplo de la idea básica. Observe que esta función aquí coincide con la forma exacta de la fórmula para la suma infinita. Entonces, dado que la función está en esta forma, sabemos que A, el primer término, debe ser igual a 1. Y R sería igual a X. Por lo tanto, la serie geométrica infinita, que representaría esta función, sería. La suma a través de N es igual a cero a infinito de A, que ya identificamos como 1, multiplicado por R con la potencia de N donde nuestra R es igual a X. Primero, podemos simplificar esto a la suma de X a la potencia de N. Ahora, para determinar el intervalo de convergencia, recuerde que el valor absoluto de R debe ser menor que 1, por lo que esto convergerá siempre que el valor absoluto de X sea menor que 1, y dado que esta serie de potencias se centra en X es igual a cero. El intervalo de convergencia se convertirá en cero menos uno a cero más uno sino que debería estar en un intervalo abierto de uno negativo a uno positivo. Así que aquí está nuestra serie geométrica infinita para representar la función y aquí está el intervalo de convergencia. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí vemos la función original graficada en rojo, y los primeros cuatro términos de la serie de potencia graficada en azul. Podemos ver que alrededor de X igual cero, donde esta serie de potencia está centrada, la función azul es una muy buena aproximación de la función roja. Ahora muchas veces la función no estará en esta forma exacta, por lo que tenemos que manipular la función para que se ajuste a la fórmula de la suma de una serie geométrica infinita. Por ejemplo, en esta función, no se ajusta a la forma de un dividido por uno menos R, por lo que tenemos que hacer que esta función se ajuste a la forma. Entonces, lo primero que debemos notar es que tiene que ser en forma de uno menos R, por lo que tenemos que reescribir esto para restar X. Entonces podríamos reescribir esto como dos dividido por cuatro menos una X negativa y notar que estos siguen siendo iguales. Lo siguiente que tenemos que reconocer es que tenemos un uno menos R en el denominador, por lo que tendremos que dividir todo por cuatro para ajustar la forma. Entonces podemos dividir esto por cuatro siempre que dividamos X por cuatro y también el numerador por cuatro. Esto será igual a la mitad en el numerador, y el denominador tendrá el un que necesitábamos, menos X negativo sobre cuatro. Entonces, de esta forma podemos identificar la información importante que necesitamos, es decir, A, el primer término, será la mitad y R será negativa X sobre cuatro. Entonces ahora podemos escribir una serie de potencias para representar esta función. Tendremos la suma de N igual a cero al infinito de A, que es la mitad, multiplicado por R a la potencia de N donde R es negativo X sobre cuatro. Y R es igual a negativo X sobre cuatro. Entonces esta es la serie de potencia para representar esta función cuando su centro en X es igual a cero, pero podemos limpiar esto un poco. Podríamos factorizar el negativo a la potencia de N y poner eso como el numerador aquí. Luego reescríbalo como X sobre cuatro. Para determinar el intervalo de convergencia, recuerde que el valor absoluto de R debe ser menor que uno. Así que tenemos el valor absoluto de X negativo dividido entre cuatro debe ser menor que uno, y podemos factorizar el cuarto y luego multiplicar ambos lados por cuatro. Y luego multiplicamos ambos lados por cuatro. Entonces esto nos dice que X debe ser mayor que cuatro negativos y menor que cuatro. Entonces, el intervalo de convergencia sería un intervalo abierto de cuatro negativos a cuatro positivos. Aquí tenemos nuestras series geométricas infinitas y aquí tenemos nuestro intervalo de convergencia. Vamos a ver el gráfico de este también. Tenemos la función original en rojo. Y la serie de potencia geométrica en azul. Grafice los primeros cuatro términos de la serie geométrica infinita. Puede ver que la función azul es una buena aproximación de la función roja cuando el valor está cerca de X es igual a cero. Veamos un ejemplo más de este video, y veremos problemas más desafiantes en la segunda parte. Lo primero que deberíamos notar sobre este ejemplo es que su centro en X es igual a uno, por lo que debemos reemplazar X con X menos uno. Comenzarnos por hacerlo. Ahora, cuando reemplazamos X con X menos uno, si distribuimos estos dos, solo restamos dos del denominador, para deshacer que también tendremos que sumar dos. Entonces el resultado neto sería el mismo. Entonces sigamos adelante y reescribamos esto nuevamente. Voy a tener seis. Tenga en cuenta que tenemos un tres aquí, y luego vamos a seguir adelante, y reescribir esto como menos negativo dos veces la cantidad de X menos uno. Recuerde que tiene que ser una resta para poder restar lo negativo y el resultado seguirá siendo el mismo. Lo último con lo que tenemos que lidiar es que el denominador debe tener la forma de uno menos R, por lo que estos tres tienen que ser uno, por lo que dividimos todo por tres. Y ahora deberíamos tener la forma que necesitamos. Esto será igual a dos en el numerador dividido por uno menos dos tercios negativos por la cantidad de X menos uno. De esta forma, podemos decir que A es igual a dos ir será igual a todo esto, negativo dos tercios de la cantidad de X menos uno. Entonces, nuestra serie geométrica infinita será A, que es dos, multiplicada por R elevado a la potencia de N, y R es negativa dos tercios de la cantidad de X menos uno. Podemos manipular esta fórmula. Si quisiéramos, tendríamos la suma de N igual a cero e infinito. Podemos factorizar la potencia negativa de N, y notar que tenemos un factor N de dos y otro factor de dos. Para poder reescribir el numerador como dos a la potencia de N más uno. Entonces todavía tenemos el factor de X menos uno, y nuestro denominador tendría un factor N de tres. Estas fórmulas son iguales pero la segunda es la que proporcionaría el libro. Por último, para determinar el intervalo de convergencia, sabemos que el valor absoluto de R debe ser menor que uno. Aquí está nuestro valor de R, por lo que tenemos el valor absoluto de dos tercios negativos por la cantidad de X menos uno debe ser menor que uno. Así que factoricemos los dos tercios. Ahora multiplique ambos lados por el recíproco, por lo que el valor absoluto debe ser inferior a tres mitades. Eso nos dice que X menos uno debe ser mayor que tres mitades y menor que tres mitades positivas. Entonces, si agregamos uno, deberíamos tener un intervalo de convergencia. Tendremos que X debe ser mayor que la mitad negativa y menor que cinco mitades, por lo que esta serie de potencia convergerá en un intervalo abierto de la mitad negativa a las cinco mitades positivas. Aquí tenemos nuestras series geométricas infinitas y nuestro intervalo de convergencia. Ok, eso lo hará para este video, y veremos algunos ejemplos adicionales en la segunda parte. Gracias por ver.